La enfermedad del hígado graso no alcohólico es una afección en la que se acumula grasa en el hígado y puede derivar a estiatopatitis, que es la inflamación del hígado, y que conlleva finalmente a largo plazo cirrosis, fallo hepático y cáncer. Y la única solución es el trasplante hepático. La estiatosis y la estiatopatitis actualmente son la causa más frecuente de enfermedad hepática en los países de Occidente, debido a nuestros hábitos alimenticios y al sedentarismo. Salvo el cambio de estilo de vida, no existe tratamiento. Nuestro laboratorio, gracias al empleo de modelos de experimentación de animales, siempre considerando la ética y la responsabilidad en su uso, intenta comprender los procesos fisiopatológicos asociados a esta enfermedad, características histológicas y el ensayo de nuevas terapias.